oye directv acaba de lanzar los nuevos combos que salen con servicio en dos televisores incluyendo dvr para que grabes todos tus programas a precio fijo por 24 meses lo bueno es que tiene para escoger entre escucha bien select combo entertainment combo choice combo y si lo que quieres con todos los power te recomiendo el extra combo así mismo es alex así que agranda tu entretenimiento con directv ordena tu tv combo llamando al 787 620 52 20 620 52 20 yo desde que me cambié a directv y adolfo y esto lo digo porque lo digo porque si me encanta directv es un éxito y entonces la cajita yo grabo los programas llego a casa veo los programas grabados en su caja le doy para atrás a los programas en vivo para adelante le doy pausa es un éxito directv y un precio espectacular llame ahora mismo 787 620 52 20 para más información bueno llegó el juego que usted le gusta señora ya la junta que dice finito que dice finito y para esto tengo por vía zoom a sonia de dorado sonia buenas noches cómo está usted buenas noches bien gracias a dios sonia presente me hago quien está usted hoy estoy conmigo cristian cristian y de qué pueblo son ustedes y dorado y dorado me encanta dorado ahora está bien chévere bien bonito cristian tú le puedes ayudar a tu mamá está bien como como pueda como pueda claro que sí cristian usted está trabajando en este momento o no está trabajando no lamentablemente desempleado desempleado y está buscando cristian estamos reinventándonos estudiando muy bien es importante reinventarse cristian lo importante es no quedarse quedarse sin hacer nada hay que buscar la vuelta a estudiar buscar qué va a hacer con hacer un negocio buscar en qué trabajar pero echar para adelante a puerto rico eso es importante verdad cristian muy bien bueno sonia yo tengo 200 dólares para usted gracias a nuestra buena gente de directv en que dice finito estamos buscando el título de una película ese gran súper actorazo finito nos va a dar unas actuaciones hay especiales y usted me va a decir cómo se llama la película si no yo tengo aquí una pista y se la voy a vender baratita para usted está bien sonia pero empezamos por 200 ok sonia como se llama la película que dice finito ya oye esta producción cada vez me está gustando más esta es producción o o o o o o oye sonia mira finito sonia sonia 200 dólares como se llama la película sonia en la presión verdad va a coger la presión ahí no puede ser mary pop y como que mary pop y sonia como se llama la película dame una pista te voy a vender una pista una pista es sonia para bregar contigo te voy a vender la primera pista en 100 dólares también son buenos y también no 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 100 dólares no 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 eso es muy caro pero de la mejor oferta cuando cristian un dólar un dólar un dólar un dólar es por 199 dólares te vendí la pista en un dólar el título de esta película tiene dos palabras el título de esta película tiene dos palabras palabras ok no sabe sonia te voy a dar una otra pista o o no 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 yo creo que ya ellos hicieron las pases ellos están actuando junto mira ajá esta es la segunda escena como quedó todo tú líder mira como que latín doctor no 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 sonia como se llama la película sonia sonia se finito tiene algo puesto que es bien importante para que tú sepas cómo se llama la película que sea hasta el actor que se murió dios mío que se murió ay dios santo se me fue el nombre de la película que la película es bien la película que el doctor se le gustaba hacer lejeir a las personas claro claro que se ponía la nariz así que es robin william el actor dios sí robin william cómo se llama hola dime papá dime papá como la nariz como un page como se llama Pash Adams Pash Adams ¡Sí! Pash Adams ¡Se lo llevó! ¡Muchas felicidades! Sonia de Dorado y su hijo 199 dólares ¡Felicidades mis amigos! Gracias por haber estado con nosotros Gracias por pasarla bien Y ahora yo me voy a posterior Mira lo que tenemos en la parte de atrás Ahí estamos, muy bien Vamos con la chancleta de mamá Tengo al primer participante ahí Buenas noches, Josian Josian, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Josian, ¿de qué pueblo vienes? De Río Grande Mira Josian, ¿cuántos años tú tienes? 18 18, muy bien Josian, yo después Tengo una competencia para un carro Y tú puedes participar por el carro Después te explico cómo es, ¿está bien? Sí que envié en mensaje de texto Mi primer carro, el 787-235-639 Vamos a regalar un carro nuevo aquí Mi primer carro, así se llama Ok, pero Josian A lo que vinimos ahora Vamos con la chancleta de mamá Yo voy a tener dos oportunidades Para lanzar la chancleta Y que la chancleta caiga En esa mesa que está ahí ¿Preparado? Vamos a la primera chancleta Viene, vamos el mambo Primera chancleta Viene Se ve con ganas ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Cómo es posible? Viene Mi amigo, próxima Vamos allá Ahí va Y... ¡Ahí! Gracias por haber participado Próximo participante Josian Vamos arriba, vamos Oye, estuvo cerquita Alex Próximo participante Josian Ahí viene el próximo participante Estuvo cerca Estuvo cerca Ok, su nombre mi amiga Nancy ¿Nancy de qué pueblo? De Caguas ¡Vamos en vivo! Eso, eh Llévate los 500 Nancy Primera chancleta Vamos al mambo Viene Se ha tirado mucha chancleta ¡Ay! Próxima Nancy 500 500 ¡Y... ¡Ahí! No pudo ser el próximo participante El primero se acercó bastante El primero estuvo bien, bien cerca Pero... Dos veces Me dicen que Kevin viene por ahí Lo que pasa es que los tenemos a todos en la fila de carro Para el distanciamiento Todo el mundo se queda en el carro Espera su turno Juega Y sigue por ahí Y entonces todo el mundo aquí está Eh... Con el distanciamiento El debido distanciamiento, Jadie Ahí está Kevin Kevin Vamos al mambo 500 dólares, Kevin Primera chancleta 500 dólares Primero ¡Tiro, Kevin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Centita! Próximo, Kevin Más suave, Kevin Más suave, 500 Ahí va, Kevin ¡Y... ¡No! No pudo ser Kevin Estefany 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 Que tires una chancleta Vamos a ver cómo te va a ti Dale Si, si echa la chancleta Ahí, la pones ahí Yo le voy a dar 500 dólares La primera llamada que reciba Vamos a ver ¡Y... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí es que llame! ¡Llama ahora mismo! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8 ¡Llama ahora! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! Si eres la primera llamada Te llevas 500 dólares ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡Te llevas 500 dólares! Lo prometido es deuda ¡Que llamen! La primera llamada que entra El 6, 4, 1, 21, 7, 8 Le voy a regalar los 500 dólares ¡Hola, buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Quién me habla? Yami Rivera ¿Cómo? Yasmín Rivera ¿Yasmín Rivera de qué pueblo? ¡De Uvacao! ¡Yasmín, te llevaste 500 dólares! ¡Sí! Vamos a una pausa Regresamos con 800 dólares En la puerta del primero ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Wow, Ale! ¡500 menos el cheque!